ADVERTENCIA La comunicación no violenta es para uno mismo y para una misma ¿Esto qué quiere decir? Que no porque ahora sepamos lo que es un juicio, lo que es un sentimiento, lo que es una necesidad Vamos a poder ir por ahí diciéndole a la gente Esto no es una necesidad, esto no es un sentimiento o me estás juzgando ¿Por qué? Porque esto nos aleja de nuestra misión en la comunicación no violenta Que es entendernos y conectar con las demás personas Cuando alguien le dices mi, 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 mi Esa persona hace ¡Hasta luego! Hola mejores, soy Aray Coronado y bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo de nuestro curso de comunicación para mejorar las relaciones Empezamos este curso con una introducción a la comunicación no violenta que es la hostia Y nos va a servir para un montón de cosas que veremos más adelante Voy a empezar explicando qué es la comunicación no violenta y para qué sirve Y luego iré dejando vídeos explicando los conceptos básicos de la comunicación no violenta La comunicación no violenta es una técnica de comunicación asertiva Que nos va a servir en cuatro sencillos pasos para estructurar la comunicación de una forma En la que podamos expresarnos con honestidad incluso en situaciones difíciles Y estar preparados y preparadas para escuchar y acoger lo que nuestros interlocutores e interlocutoras nos quieran decir Incluso cuando son mensajes difíciles de escuchar y de acoger Este proceso de cuatro pasos se compone de observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones o acciones En la descripción dejo este pequeño esquema que nos va a servir de guía a lo largo del curso Y dicho esto, acabamos el primer vídeo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y besos Hola mejores, soy Aray Coronado Y bienvenidos y bienvenidas al siguiente vídeo de nuestro curso de comunicación para mejorar las relaciones En este vídeo vamos a hablar de qué es un juicio según la comunicación no violenta Un juicio es una interpretación en la que valoramos si lo que hace, dice o es la otra persona Es correcto o incorrecto, está bien o está mal, así de sencillo En comunicación no violenta los juicios son sumamente útiles Y los queremos, los queremos mucho, porque nos van a dar información muy valiosa de lo que nos está pasando No se trata en ningún caso de no juzgar a las demás En todo caso, se puede tratar de, mientras que hacemos estos juicios, no volcárselos a las demás No comunicárselos hasta que ya los hayamos trabajado y procesado nosotros y nosotras En nuestra privacidad y en nuestro mundo interior Y dicho esto, quiero aclarar que en comunicación no violenta entendemos que todas las personas humanas juzgamos Y quiero aclarar que en comunicación no violenta no tenemos juicios sobre los juicios Entendemos que todas las personas humanas juzgamos Lo que pasa que nos gusta salirnos de este paradigma de lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto Para poner el foco y la atención en lo que está al servicio de las necesidades humanas y al servicio de la vida Y muchas gracias, esto es todo por hoy Y con esto acabamos nuestro vídeo sobre los juicios en comunicación no violenta Os dejaré más vídeos próximamente Muchas gracias, un saludo y besos Hola mejores, soy Arai Coronado Y bienvenidos y bienvenidas al siguiente vídeo de nuestro curso de comunicación para mejorar las relaciones En este vídeo vamos a hablar de qué es una necesidad en comunicación no violenta Una necesidad en comunicación no violenta es algo de lo que no puedo prescindir para seguir existiendo y desarrollarme como persona Se vive como un anhelo profundo Y cumple las siguientes características que os voy a decir y que además voy a dejar en la descripción del vídeo La primera, es universal, es decir, todas las personas humanas tenemos las mismas necesidades Otra cosa es que todas las personas humanas las tengamos cubiertas o no las tengamos cubiertas Por ejemplo, yo tengo necesidad de alimentarme, igual que cualquier otra persona en el mundo Ahora bien, yo ahora mismo estoy alimentada, por lo tanto no siento esa necesidad aflorando en mí Más adelante pues vuelvo a necesitar nutrirme y mi cuerpo me lo haga saber Segunda característica es abstracta, es decir, no es concreta Tercera característica es neutra, es decir, no es ni buena ni mala, simplemente necesaria Cuarta característica no está ligada a una persona en concreto, a un objeto en concreto, a una acción en concreta o a un tiempo en concreto Y esto es clave y ya veremos más adelante por qué Y quinta característica, hay múltiples maneras de cuidar, de cubrir y de satisfacer estas necesidades Y con esto nos despedimos, os espero en el siguiente vídeo, un abrazo y besos Hola mejores, soy Aray Colorado y bienvenidos y bienvenidas al siguiente vídeo de nuestro curso de comunicación para mejorar las relaciones En este vídeo vamos a hablar de qué son los sentimientos en comunicación no violenta y para qué sirven Los sentimientos son estados anímicos nuestros En comunicación no violenta no distinguimos entre emociones, sentimientos y sensaciones físicas No porque no haya ninguna diferencia, sino simplemente porque no nos es útil a la hora de expresar, de comunicarnos y de recibir la información que nos están dando Lo que sí que nos va a ser útil es distinguir entre tipos de sentimientos No existen sentimientos positivos ni negativos, en todo caso son agradables y desagradables Pero todos son útiles porque todos nos van a dar una información muy valiosa de cómo estamos Los sentimientos nos van a avisar de cuando nuestras necesidades están o no cubiertas Cuando experimentamos sentimientos o sensaciones desagradables es que tenemos que prestar más atención a nuestras necesidades porque no están cubiertas En cambio, cuando experimentamos sentimientos o sensaciones agradables es que estamos haciéndolo bien y estamos pudiendo cubrir nuestras necesidades con eficacia Y aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace de un listado de sentimientos para ir ampliando el vocabulario de sentimientos que nos va a hacer mucha falta a muchos y a muchas de nosotros y de nosotras Dicho esto, acabamos el vídeo, nos vemos en el siguiente Un beso y un saludo Hola mejores, soy Ana y Colorado y bienvenidos y bienvenidas al siguiente vídeo de nuestro curso de comunicación para mejorar las relaciones En este vídeo vamos a hablar de qué son las observaciones y cómo se hacen Las observaciones son el primer paso de la comunicación no violenta Y consisten en una descripción objetiva de los hechos sin ningún adjetivo y sin ningún tipo de interpretación Por ejemplo, si yo digo hace frío Cuando digo hace frío estoy haciendo un juicio de la temperatura, de si me gusta, si no me gusta, si me parece insuficiente o lo que sea En cambio, si yo digo hace 15 grados Esto es un hecho objetivo para cualquier persona en el universo que tenga un termómetro en este momento, en este lugar Y dicho esto, queda clara la definición de observación Queda claro cómo se hace una observación Y pondré algunas propuestas para que me traduzcáis de juicios a observaciones en la descripción Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo Saludos y besos Hola mejores, soy Aray Coronado Y bienvenidos y bienvenidas al siguiente vídeo de nuestro curso de comunicación para mejorar las relaciones En este vídeo vamos a hablar de cómo se interrelacionan los hechos, los sentimientos y las necesidades según la comunicación no violenta Lo primero que tenemos que saber es que todas las personas humanas, como he dicho antes, tenemos una serie de necesidades Cuando estas necesidades se encuentran satisfechas o insatisfechas, lo sabemos a través de los sentimientos Pero no solo a través de los sentimientos Hay determinadas situaciones, determinados estímulos que nos activan y que nos mandan esa señal de Eh chavala, espabila, tienes que ocuparte de esta necesidad O eh chavala, genial, estás haciendo muy bien para cuidar esta necesidad Estos estímulos son los hechos, los sucesos que pasan a nuestro alrededor Y los estímulos son precisamente eso Estímulos Nunca son las causas de lo que nos pasa Porque las causas se encuentran en las necesidades Si tenemos las necesidades satisfechas o insatisfechas Lo que suceda a nuestro alrededor nos dará igual seguramente Entonces voy a poner un ejemplo para que esto tenga un poco más de claridad Si estoy en el mar Y viene una ola y me golpea Y yo me zambullo en el agua Me doy una voltereta salgo Y wow, wow La fuerza de la naturaleza Que sensación tan grandiosa Estoy emocionada y admirada O estoy en el agua En el mar Llega una ola, me tira, me zambulle Me meto en el agua dentro Y wow, voltereta Y salgo y Dios Que miedo he estado a punto de morir Siento una profunda angustia y terror Pánico O por ejemplo Estoy en el mar y viene una ola Me zambulle tal Y salgo y Ja, 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 ja Me da un ataque de risa Porque me parece divertidísimo O estoy en el mar Viene una ola Me zambullo y Salgo y Joder Me cabrea muchísimo Porque me he mojado toda la ropa Y voy a tener que volver a casa mojada Mierda Se entiende Ante Un mismo hecho Podemos tener Un montón de sentimientos Y de sensaciones diferentes Dependiendo de si Ese estímulo está Está en consonancia o no Con nuestra necesidad Y dependiendo de si Nuestra necesidad está cubierta o no Seguramente si yo tengo Muchísima seguridad Y muchísima confianza En mí Y en poder nadar Y en el mar Y tal Y he cuidado de mi necesidad de seguridad Porque llevo un flotador O porque Me he preocupado De asegurarme De que la marea No es lo suficientemente peligrosa Cuando me zambullo ahora No voy a sentir miedo Porque ya estoy cuidando de mi necesidad de seguridad Y dicho esto Muchas gracias Ya hemos abordado Algunos de los conceptos básicos Los más fundamentales De la comunicación no violenta Y más adelante Proseguiré colgando más vídeos En los que explique De forma introductoria Después Pues más en profundidad Esta técnica Fabulosa Para comunicarnos Conectar Y entendernos Y mejorar las relaciones Que es a lo que hemos venido Un beso Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hola mejores Soy Arai Coronado Y bienvenidos y bienvenidas Al siguiente vídeo De nuestro curso de comunicación Para mejorar las relaciones En este vídeo vamos a hablar De la información Que se oculta Tras Los Juicios ¿Qué información se oculta Tras los juicios? Pues Básicamente Cuando emitimos un juicio Lo que podemos esperar Es que detrás Haya una necesidad No cubierta Y el sentimiento Que le acompaña Si yo por ejemplo Tengo un juicio Hacia alguien Que es Eres muy pesado ¿Qué necesidades? ¿Y qué sentimientos puedo tener detrás De este juicio? Por ejemplo Seguramente mi sentimiento Detrás de decirte Eres muy pesado Es Es Cansancio Es a lo mejor Cierta frustración Es a lo mejor Cierto hastío Cierta incomodidad ¿No? Y la necesidad Que hay detrás O las necesidades Que hay detrás Pues seguramente sean Necesito Espacio Necesito Respeto De mi propio ritmo Necesito Diversión Puede que incluso Sentido Si por ejemplo Si lo estoy diciendo A mi madre Porque está detrás de mi Todo el rato Diciéndome lo que debo O no debo hacer Pues seguramente lo que necesitaré También será autonomía Será confianza En que puedo Apañármelas por mi misma Etcétera Otro ejemplo ¿Por qué me ignoras? Pues detrás de Este juicio Seguramente Hay un sentimiento De frustración También De Enfado A lo mejor Puede que de algo De tristeza Porque Necesito Atención Necesito Comprensión Puede que necesite valoración Puede que necesite Compañía Compartir Reciprocidad O también por ejemplo Puedo estar necesitando Apoyo Y con estos ejemplos Espero que haya quedado Suficientemente claro Si tenéis dudas Preguntad en los comentarios Y yo intentaré resolverlas Y con esto Acabamos el vídeo Por hoy Si te ha gustado Te propongo que le des a like Y te suscribas a mi canal Hola mejores Soy Arai Coronado Y bienvenidos y bienvenidas Al siguiente vídeo De nuestro curso De comunicación Para mejorar Las relaciones En este vídeo Vamos a hablar De la diferencia Entre necesidades Y satisfactores En los primeros vídeos Ya hemos visto Que es una necesidad Ahora quiero explicar Que es un satisfactor O una estrategia Los satisfactores Son aquellos recursos Que tenemos a nuestro alrededor Para cubrir las necesidades Estos recursos Pueden ser personas Pueden ser objetos En concreto Pueden ser Acciones Que realicen Las demás personas De nuestro alrededor O nosotras mismas En comunicación orienta Todos estos recursos Personas o acciones Con los que cubrimos necesidades Les vamos a llamar Estrategias O satisfactores ¿Cuál es la diferencia Entonces entre una necesidad Y un satisfactor O una estrategia? Pues que La necesidad Es universal Es abstract Y la estrategia Nos va a servir Para cuidar de la necesidad Por ejemplo Necesidad Sería Alimentación Satisfactor Sería Plato de lentejas Puede ser Paella Puede ser Quinoa Puede ser Lo que elijamos Incluso en un momento dado Hasta puede ser Si estamos hospitalizados Pues suero Y algo Y nutrientes Directamente Y tal Esto queda rarísimo Pero bueno Simplemente es para que se vea Que hay Como Dentro de las necesidades Que tenemos Hay muchas maneras Muchos satisfactores Muchas estrategias Para cuidar de estas necesidades Y esto Nos va a dar Un margen amplio Para poder cuidar de ellas Y cuando digo muchos Depende de muchos factores Que tu margen de estrategias Sea mayor o menos Lo importante Según Yo entiendo De todo esto Es que Para cuidar de una necesidad Puedes hacerlo de muchas maneras Y que Una necesidad No está ligada A una estrategia en concreto Por lo general Cuando entramos en conflicto Con alguien Suele ser a nivel de las estrategias Las necesidades humanas No Las necesidades humanas No son incompatibles Entre sí Lo que suele chocar Es en la estrategia Porque a lo mejor Una estrategia Que a ti te sirve Para cuidar de unas necesidades A mi no me está sirviendo Para cuidar de las necesidades Que yo quiero cuidar O incluso Puede estar dificultando Que cuide de otras necesidades Entonces en este sentido Propongo Que cuando tengamos un conflicto Con alguien Intentemos no aferrarnos Demasiado a las estrategias Y veamos Y pongamos sobre la mesa Las necesidades comunes Que podamos tener Y dicho esto Acabamos este vídeo por hoy Muchas gracias Un saludo Besos Y si os ha gustado Os propongo que le des al like Y os suscribáis Hola mejores Hola mejores Hola mejores Soy Arai Coronado Y bienvenidos y bienvenidas Al siguiente vídeo De nuestro curso de comunicación Para mejorar las relaciones En este vídeo Vamos a hablar de Sentimientos Versus Falsos sentimientos Una de las grandes barreras A la hora de comunicarnos Con los y las demás Es ser poco precisos Y precisas Y poco concretos Concretas En los sentimientos Que estamos teniendo Esto bloquea muchísimo La conexión Y dificulta Que la otra persona Comprenda Tanto lo que estamos viviendo Por lo que estamos pasando Como la intensidad De los mismos Los falsos sentimientos Son aquellas expresiones Que tratando de Comunicar sentimientos En verdad que estamos comunicando Ya sean juicios Ya sean opiniones Que tenemos Sobre nosotros mismos O sobre nosotras mismas O opiniones Que creemos Que tienen Las demás personas Sobre nosotros Nosotras De tal manera Que algo Que aparentemente Está transmitiendo un sentir Además estás añadiendo Un montón más De información Esta información Hace de Tapón Y dificulta A los demás Y a las demás Comprender lo que nos está pasando Realmente Por ejemplo Me siento traicionada La traición Está en el nivel De los hechos Y como ya sabemos Además Cuando hicimos traición Podemos ser muchísimo Más concretas Concretos Y muchísimo más específicas Específicos Y elaborar observaciones Que sean mucho más claras Y que eliminen esas barreras Que tenemos en la comunicación Entonces ¿Cómo me siento Cuando me siento traicionada? Esta es la pregunta clave Que os va a servir Para diferenciar Entre sentimientos Y falsos sentimientos Y si para sentirme De una determinada manera Necesito A otra persona Entonces es un falso sentimiento Por ejemplo Me siento enfadada Es un sentimiento Dentro de la definición De comunicación no violenta Porque expresa Un estado anímico nuestro Que no está necesariamente Vinculado A una persona en concreto En cambio Si digo Me siento engañada Como veis No estoy dejando claro Cuál es el sentimiento Porque ante un mismo hecho Que puede ser el engaño Y puedo sentirme De muchas maneras diferentes Me puedo sentir por ejemplo Dólida Me puedo sentir triste Me puedo sentir muy enfadada Incluso me puede hacer gracia Depende Me puedo sentir De muchas maneras diferentes Y también De muchas intensidades diferentes También sería Un falso sentimiento En CNV Si aunque no necesite A una persona en concreto Para sentirme así Lo que estoy expresando En verdad Es una opinión Ya sea mía O ya sea de otras personas Por ejemplo Me siento incompetente Pues si digo Me siento incompetente ¿Cómo me siento Cuando me siento incompetente? Pues me siento Frustrada Me siento triste Me siento Enfadada Rabiosa Porque estoy intentando hacer algo Y no lo consigo ¿Cómo? ¿Cómo me siento? Y luego Si queremos además También pues podemos Escarbar un poco más Dentro de lo que Significa para nosotras Incompetente ¿No? ¿A qué nos referimos Cuando nos nombramos a nosotras mismas O nombramos a otras personas Como incompetentes? En este sentido Cuando utilizamos los falsos sentimientos De esta manera Fijaros que también ocultan Igual que los juicios Información Que tiene que ver más Con las necesidades Que pueden estar cubiertas o no Otra cosa Quiero recordar Que la comunicación no violenta La intención principal Es conectar con la otra persona Y también Que la comunicación no violenta Es para una misma Entonces Este recurso Y sobre todo saber La definición Y cuáles son los sentimientos Según la comunicación no violenta Nos va a servir Para nosotras Podernos expresar con claridad Eliminando las barreras comunicativas Y llegando más fácilmente A nuestro interlocutor Interlocutora Lo que pasa Que si nosotras Empezamos como a Tratar de que El resto de la gente Cuando dice Yo me siento así O yo me siento así Utilice lo que nosotros Consideramos sentimientos Esto es algo Que seguramente Nos vaya a alejar Es decir No se trata De que Intentemos que todo el mundo Se comunique como nosotros Y como nosotras Ni de corregirles Porque cuando los corrijamos Seguramente Eso nos va a alejar Sino de que A nosotras Cuando nos comuniquen cosas Que a lo mejor No entran dentro De nuestra definición De sentimientos Sepamos que Hay unos sentimientos detrás Y también Tratemos de conectar Con lo que hay detrás Más allá De lo que primeramente Nos traigan Y esto es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y besos Y si te ha gustado Te propongo que le des al like Y te suscribas Hola mejores Soy Ana y Coronado Y bienvenidos y bienvenidas Al siguiente vídeo De nuestro curso de comunicación Para mejorar Las relaciones En este vídeo Vamos a hablar De El último paso Las peticiones Las peticiones son solicitudes Que hacemos A nosotras mismas Y a las demás Para cuidar De nuestras propias necesidades Y o de las necesidades De las demás Para que la comunicación No violenta Surta por así decirlo Su efecto Es muy importante Que no acabemos nunca Un proceso Sin habernos pedido Algo Primero a nosotras Y a nosotras mismas Sobre todo Sin habernos pedido Algo a nosotras mismas Antes que al resto Tened en cuenta Que no vale solo Con hacer el proceso Observación Sentimiento Necesidad Petición Se trata también De emprender acciones Si no Emprendemos acciones Todo esto que hayamos hecho Nos va a haber servido Para conectar Pero luego a la larga Es poco probable Que se sostenga Para hacer una petición Es súper importante Tener en cuenta Las necesidades De todas las partes Mis necesidades Pero también Recoger las necesidades De las otras partes Por ejemplo Si yo digo ¿Puedes venir esta tarde A grabarme? Para el Youtube Esto sería como Una petición habitual ¿Cómo sería Una petición En comunicación Adelante? Bueno Como sabes Tengo un proyecto De Youtube Y no tengo Ahora mismo Herramientas Ni medios Fáciles Y accesibles Para poder grabarme Y me gustaría Pues tener apoyo Y facilidad Para esto No sé si Tú estarías dispuesta A venir Y a grabarme esta tarde En este caso Hasta aquí Estoy recogiendo Mis necesidades No estoy todavía Recogiendo Las necesidades De la otra persona ¿Cómo sería Recoger las necesidades De la otra persona? Primero Identificar Con qué necesidades Yo puedo contribuir Si es algo A lo que pueda contribuir Directamente Durante el proceso De grabación O durante el proceso De estar juntas En este momento Puedo identificar Esas necesidades Y ponerlas sobre la mesa Si No son Durante este proceso Que otras necesidades Yo puedo cuidar De esta persona Para que Haya como cierta reciprocidad Y pueda apetecerle más Contribuir de esta manera Con mi proyecto Con mi vida Con lo que sea Entonces ¿Qué pienso yo Que a la persona Que me graba Puede estar necesitando? O ¿Con qué puedo yo Contribuir Con la persona A la que me graba? ¿Qué necesidades puede cubrir Ella con esta petición mía Que le voy a hacer? Bueno Primero Súper importante La necesidad de contribución Vale A ver cómo explico esto La necesidad de contribución Es una necesidad Muy importante Que además A lo largo de la evolución humana Nos ha permitido Sobrevivir como especie ¿Qué puedo decir De la necesidad de contribución? Yo Como persona humana Tengo la necesidad De contribuir Al bienestar Y a la vida De las demás personas Es una necesidad humana Tiene mucho que ver Con una parte social De supervivencia De la especie ¿No? De como seres sociales Y tiene también mucho que ver Como con una especie De impulso Que está vivo En casi todas las personas humanas Siempre y cuando No estemos obligadas a ello Si yo Siento la obligación De que tengo que hacer algo Que tengo que contribuir Eso de alguna manera Descuida Mi necesidad de libertad O de autonomía O de otras cosas Y como que Genera un bloqueo Y hace más difícil Que yo quiera contribuir Con esto también Ya me anticipo Que una de las principales Características de una petición Es que debe de ser Completamente libre Y voluntaria Y la otra persona Siempre tiene que estar En la opción De decir que no Si la otra persona No siente la libertad De decir que no No va a poder cuidar De su necesidad De contribución Seguramente Al nivel que le gustaría Porque Mientras que contribuye Va a haber otras cosas Que le estén entrando En conflicto Vale Y ahora me ha ido un montón Y yo lo que quería decir Era un ejemplo De petición Que recogía Las necesidades De un grupo ¿Cuáles pueden ser Las necesidades De la persona Que me graba? Y a cuáles de ellas Puedo contribuir Pues por ejemplo Puedo contribuir A su necesidad De contribución Que aunque parezca Echarle morro Pero que es algo Que es como Super vital Y que es De alguna manera Una forma de permitirla Que enriquezca mi vida ¿No? Y creo que esto Para muchas personas Es algo como Al menos en mi caso Es algo deseable A mi me gusta Enriquecer la vida Del resto ¿No? Esto es una de las Cosas principales Y que es algo Que prácticamente Cualquier petición Aporta Otra cosa es Pues por ejemplo Una necesidad De pues De diversión Una necesidad De compartir Una necesidad De De afecto En el sentido En el sentido De amistad En el sentido De compañía En el sentido De complicidad ¿No? Como todas estas necesidades En este proceso De vamos a grabarnos Estamos de alguna manera Tanto esta persona Como yo Cuidando de ellas Y luego Y luego aparte Puedo Ofrecerle Cuidar otras necesidades Como por ejemplo Vete a mi casa Me grabas Y además te invito A desayunar Y pasamos un ratito Aún más distendido Y nos divertimos más Y estamos también Tranquilas Y descansando Y todo esto Cuidamos nuestra necesidad De alimentación Etcétera Una petición efectiva Por lo general Recoge Las necesidades Tanto de una parte Como de las demás partes Y esto es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Un saludo Y besos Y si te ha gustado Te propongo que le des al like Y te suscribas Hola mejores Soy Arai Coronado Y bienvenidos Y bienvenidas Al siguiente vídeo De nuestro curso de comunicación Para mejorar Las relaciones En este vídeo Vamos a hablar De los tipos De peticiones Bueno En este vídeo Lo que voy a hablar Son de tres tipos De petición Hacia las demás personas Primer tipo Petición De reflejo Se trata De chequear Con la otra persona Si lo que nosotras Estamos tratando Expresar Es lo que ella está Entendiendo Por ejemplo Estoy un poco preocupada De saber que estás entendiendo De esto que te estoy diciendo No sé Como que me quedaría más tranquila En verdad Si me dijeses un poco Que es lo que te está llegando Para esto Es ultra importante Dejar súper claro Para que hacemos esta pregunta Porque Si no lo dejamos claro Muy seguramente La persona diga Que te he entendido perfectamente O diga ¿Qué te crees? ¿Qué soy yo? No te estoy entendiendo O diga Ya estás con tu rollito Este de la comunicación No violenta Y de Y ahí Pues eso Pongan barretita Es por eso que Es muy importante Expresar Cuál es nuestra intención Al preguntarle esto Y también De alguna manera Ponernos en primera persona Y responsabilizarnos Un poco En el sentido de Que no parezca Que es Que tú no te estás enterando Para que no le llegue A la otra persona Como un cuestionamiento Algo que puede ayudar Es cuestionarnos Nosotras En plan No estoy segura De haberme expresado con claridad Segundo tipo Petición De interés Por el otro O por la otra Este tipo de petición Tiene que ver con Que a mí Me gustaría saber Cómo está la otra persona Pues con respecto a nuestra relación Con respecto a lo que Le he podido comunicar Con respecto a lo que hemos podido vivir O incluso con respecto a otra petición Que la haya podido hacer previamente Me gustaría saber un poco Cómo te sientes Con esto que te he dicho Cómo estás con esto que te he dicho Y aquí es súper importante Hacer como hincapié En cómo te llega No qué piensas No cómo te sientes en general Con lo que ha pasado Porque eso le va a llevar a otro lugar Y en este sentido Puede haber un espacio Para que nos cuente Cómo está en general Pero ahora en concreto La petición se trata De saber cómo está Con una cosa en específico Esto lo podemos aclarar Tercer tipo de petición Petición de acción La petición de acción Es cuando ya le pedimos a alguien Que haga algo por nosotros Y por nosotras ¿Cuál es mi proceso que yo hago? Esto sería como Si espero que él contribuya A cuidar esta necesidad O si no Si quiero yo cuidarme Independientemente De lo que haga el señor Pues seguramente Mi petición sería Más orientada Vale, necesito efectividad Claridad Y también silencio Para cuidar del Pues eso, ¿no? De que el mensaje Y de que la calidad del vídeo Sea buena Y como que Para poder yo tener esta Esta efectividad Me gustaría saber Cuánto le queda de conversación Para hacer un paro mientras tanto Y hacer algo Y con esto acabamos el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y besos Y si te ha gustado Te propongo Que le des al like Y te suscribas Hola mejores Soy Aray Coronado Y bienvenidos y bienvenidas A nuestro curso De comunicación Para mejorar las relaciones En este vídeo Vamos a hablar De cómo pasar de los juicios A los hechos En comunicación no violenta Porque es importante saber Cómo pasar de los juicios A los hechos Porque cuando nombramos Los hechos concretamente Estamos eliminando Algunas de las barreras Principales de la comunicación Y de esto se trata De intentar Eliminar barreras Que nos ponen Trabas entre medias De nosotras Y las personas Con las que nos tratamos De comunicar Y conectar Entonces Voy a dar tres claves Para pasar de los juicios A los hechos Lo primero Para pasar de los juicios A los hechos U observaciones Es verificar Nuestra intención Si nuestra energía Está en el reproche Es muy probable Que la otra persona Lo detente Así que Asegúrate De estar en sintonía Con la intención De querer conectar Y entender Comprender a la otra parte Lo segundo Es hablar En primera persona Yo he visto Yo he oído Yo he leído Yo he sentido Y lo tercero Es describir Lo sucedido Con la mayor precisión posible Tratando de evitar Generalizaciones Comparaciones Etiquetas Y adjetivos Calificativos En general Ejemplo de juicios Eres un guarro De mierda Y los hechos serían He llegado a casa Y he visto Al menos 10 platos Con restos de comida Migas en la encibera Y una sartén con aceite Entonces Importante Cuando hablamos de los hechos Se trata de eliminar Las barreras comunicativas Entonces Por un lado Cuidado con el tono Con el que lo decimos Porque el tono Es una barrera comunicativa Gigante A veces Y también Cuidado con hacer Un listado Extenuante De todas las cosas Que nos han estimulado De la otra persona Porque es que eso También muy probablemente Le va a llegar Como con barrera Entonces Bueno Cogemos las cosas concretas Y específicas Que son las que les vamos a comentar Que nos han estimulado Pero también Pues eso Teniendo un poco en cuenta Que si Si elegimos Muchas más cosas De las que la otra persona Puede escuchar O se las transmitimos Con un tono En el que nuestro interior Le estamos enjuiciando Pues seguramente Le vaya a llegar De esta manera Y sea una barrera Vale mejores Y ahora quiero que penséis En todos Los juicios Que si os ocurran Y los pongáis En los comentarios E intentéis transformarlos En observaciones Y con esto Ahora vamos por hoy Si te ha gustado Te propongo Que le des al like Y te suscribas Hola mejores Soy Arai Coronado Y bienvenidos y bienvenidas Al siguiente vídeo De nuestro curso de comunicación Para mejorar las relaciones En este vídeo Vamos a hablar de Las claves Para hacer una petición De acción Recuerdo del vídeo anterior Las peticiones de acción Son aquellas En las que pedimos A alguien Que haga algo Por nosotros Y por nosotras Para hacer una petición De acción En comunicación no violenta Vamos a tratar De expresar La petición En positivo Es decir Lo que pedimos No lo que no pedimos Petición en negativo Sería No trabajes tanto Y petición en positivo Que es la propuesta De la comunicación no violenta Sería Me gustaría pasar Más tiempo Juntas Otra clave es que Las peticiones deben De ser concretas Y deben de ser Evaluables Esto quiere decir Que no dejemos Ningún pie A la ambigüedad Es muy diferente decir Quiero que me prestes Más atención A que me digas Exactamente Qué quieres que yo haga Para que tú puedas Cuidar de tu necesidad De atención Por ejemplo En este caso Una petición concreta Sería Quiero que apaguemos la tele A la hora de cenar Que nos sentemos Y que me dediques Media hora Para que pueda compartir contigo Lo que he hecho a lo largo del día Por último Una petición debe de ser Realista Es decir Realizable Es decir Que sea algo Que realmente pueda ser asumido Por la otra persona Si yo Siempre que Quedo contigo Llego tarde Y tú un día me pides Por favor Quiero que a partir de ahora Llegues puntual Por mucha buena intención Que yo le ponga Y por mucha buena voluntad Que yo le ponga Y quiera Cuidar de esta necesidad tuya Y me comprometa Es poco probable Que esto vaya a suceder Porque para mí Esto es una dinámica Y es algo que Pues que ha sido así Durante mucho tiempo Y que pasar de esto De 0 a 100 Es muy difícil Entonces Para evitar Que nos frustremos Para evitar Pedirnos cosas Que no vamos a poder Que no vamos a poder cumplir Y evitar Conflictos futuros Vamos a buscar Peticiones Que sean Que sean más realistas En este caso Por ejemplo Yo a una persona Que habitualmente Llega tarde Le podría pedir Me gustaría que me avisases Si vas a llegar Más tarde Para que yo pueda organizar Mejor mi tiempo O podría pedirle Por ejemplo Que quedemos en mi casa Para que yo pueda estar Haciendo cosas Mientras que esta persona Mientras que esta persona Llega Etc Y esto es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y besos Y si te ha gustado Te propongo Que le des al like Y te suscribas Hola mejores Soy Aray Coronado Y bienvenidos y bienvenidas Al siguiente vídeo De nuestro Curso de comunicación Para mejorar Las relaciones En este vídeo Vamos a hablar De la diferencia Entre una petición Y una exigencia Como sabéis Las peticiones son algo Que nos pedimos A nosotras mismas O a otras personas Para cuidar De nuestras necesidades Y o de las necesidades De las demás Para que una petición Sea realmente Una petición En comunicación no violenta Esta misma Debe de Ser libre Es decir La otra persona Debe de Tener suficiente espacio Para poder decirnos Que no Y nosotras Y nosotros Debemos de estar Abiertos y abiertas A recibir un no Si no estamos abiertos Y abiertas A recibir un no Entonces es una exigencia Por ejemplo Si yo te pido Me acompañas al médico Y la otra persona Me dice que no Y entonces Yo Intento convencerte A muerte O me ofendo O me enfado O Digo No pasa nada Pero estoy ahí Con todo el resquemón De alguna manera Yo No estoy En la energía De la petición Y estoy en la energía De la exigencia ¿Cuándo exigimos a las demás? Exigimos a las demás Cuando Estamos muy apegados Y muy apegadas A una estrategia Para cuidar De una necesidad En este caso La estrategia es que la otra persona Haga algo por nosotros Y por nosotras ¿Cómo podemos Soltar un poco Esta estrategia Y liberarnos un poco De esta energía Para acercarnos a la gente Desde un lugar En el que les permitamos Hacer las cosas Porque de verdad Lo desean Y no porque Sienten una presión Por nuestra parte Para hacerlas Cuando yo Cuido de mi propia necesidad Antes de hacer una petición Por ejemplo Si yo Cuando te pido Oye ¿Me puedes acompañar al médico? Yo ya He buscado otras opciones Para si tú me dices que no Poder ir Voy a tener mucho más Paz interior Si tú me dices que no O Aunque yo no haya buscado otras opciones Si yo tengo la confianza En que voy a poder encontrar otras opciones También voy a poder soltar mucho más esta estrategia Y vivir con mucha más tranquilidad Que me digas que no Otra manera De conectarnos con la energía de la petición Es preguntarnos Por qué queremos que hagan los demás y las demás Las cosas por nosotros y por nosotras Si queremos que las hagan Porque de verdad Lo desean Y porque de verdad Quieren contribuir a nuestras vidas O si queremos que lo hagan Porque Si no a cambio Van a recibir un chantaje emocional O porque si no a cambio Nos vamos a enfadar O porque si no a cambio Van a recibir nuestra ira O Por presión Si queremos que lo hagan Porque Piensan que Es algo que A ellos y ellas mismas Les va a beneficiar Va a ser útil Para sus propias vidas O si queremos que lo hagan Solamente Porque Nosotras tenemos esta necesidad Y queremos cuidarla a toda costa Entonces Que me despisto Cuando hago una petición Estoy abierta o no Cuando hago una exigencia No estoy tan abierta o no Como puedo yo Transmitir a la otra persona Entonces que estoy En la energía de la petición Y no de la exigencia Pues a través de Formular por ejemplo La petición Con un Te propongo Es una propuesta Entonces Puedes estar abierta o abierta A decir que no Luego Soy honesta también Conmigo misma Y conmigo mismo Si de verdad Estoy abierta o abierta A recibir un no Y si me dicen Este no No insisto No reprocho No utilizo la tristeza Para tratar de movilizar A otra persona Hacia mis fines No culpabilizo Así que te propongo Que antes de lanzarte Hacer una petición Primero Chequees tu intención Y aclares Que solo quieres Que la otra persona Haga lo que le pides Si realmente Desea hacerlo Y darnos cuenta De que Aquello Que más pedimos a los demás Y a las demás Por lo general Es aquello que menos Nos damos A nosotros Y a nosotras mismas Y esto es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y besos Y si te ha gustado Te propongo Que le des al like Y te suscribas Oh my gosh Y te suscribas